¿Qué es Enrique Peña Nieto? Y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano. Es un arrogante del sistema político, porque así lo conoció él. No lo culpo, él nació en Atlacomulco, en el seno de Atlacomulco. Así son. De ahí han salido grandes sátrapas del mundo político de México, que se han enriquecido vilmente. Bueno, su padrino político se llama Arturo Montiel. Yo recuerdo que era una comida, porque luego me invitan a las comidas de mi grupo. Y fue Enrique Peña Nieto a comer. Y llegó Bogotá, con un copete, parecía Astro Boy, ¿no? Yo lo vi, y luego le dije, ¿qué liberal es este cabrón? Entonces dije, bueno, lo voy a escuchar con ganas de... Digo, a lo mejor no lo entiendo, ¿no? Digo, debe traer su propuesta. Ustedes ya reconocen perfectamente la propuesta de Peña Nieto, ¿no? Ya saben qué es lo que quiere hacer, ¿no? Ah, entonces ya estamos por él, yo tampoco. Lo grave del caso es que él tampoco. Entonces, ahí tenemos problemas. Y un reportero, un columnista del exenso, le dice a Enrique, ¿cuál es el problema más grave que tiene Enrique Peña Nieto en el mundo político? Y me dice... Pedro. Y entonces... Yo, ¿no? O sea, yo... O sea, así como Judas, ¿no? Yo, maestro, ¿no? Sí, tú, Pedro, tú hablas muy mal de mí. Y entonces le dije, ¿sabes qué, Enrique? Yo sería un poquito más amplio. El problema más grande que tú tienes se llama Arturo Montiel, cabrón. Porque es un cuate que antes de ti llegó, no se robó al Estado que no le cupo en la cartera. Y tú lo defendiste. Y mientras tú no lo juzgues, como lo que hizo y como lo que fue, yo no te voy a poder respetar. Como no ha pasado nada, yo no respeto a Enrique Peña Nieto. Insisto. Y no puedo ser incongruente con lo que les dije al principio. Aquí la idea es romper paradigmas. Estoy totalmente consciente que puede ser el próximo presidente de la República porque este pueblo es suficientemente ignorante para votar por él. Estoy completamente consciente de que esto me pone una postura de desventaja. pero estoy absolutamente seguro de que tengo que hablar así si es que puedo asumir una postura responsable sobre no lo que quiero de mi país, sino sobre lo que no quiero de México. Y para mí, él es una regresión. Gracias. Adiós. Aplausos